La Chusma La Chusma La Chusma Esos felices que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Esos felices que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer La Chusma Esos felices que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Esos felices que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Esos felices que tienes yo te los quito Gracias por ver el video